Acá tenemos de todo, pollo, pizza, empanada, tarta, sándwiches, lo que ustedes quieran comer. Los invitamos esta noche. Rosa, bueno, con mucha paciencia se va trabajando, ¿no es cierto?, con este aislamiento, pero con mucha agarra y con muchas ganas también de salir adelante, se va viendo un poquito de movimiento, de ganas de que todo vaya para mejor. Sí, la verdad que sí, que la estamos peleando día a día y bueno, ¿qué va a ser? Espero que esto termine pronto, mira, tenemos que, los empleados nos ayudan un montón, así que contamos con ellos en todo. Y acá estamos con mi marido y los chicos, que día a día nos ponen las pilas para continuar con esto. Es una lucha. Es una gran lucha, Rosa. Justamente la pregunta es, ¿cómo se trabaja en una roticería el día a día ante esta pandemia? No te escuché bien. ¿Cómo se trabaja el día a día ante esta pandemia? ¿Ustedes cotidianamente, cómo se trabaja en esta roticería? Y nosotros abrimos de 10 a 14, puede venir la gente, o sea, entran de 2 o 3, más de eso no, y para envío hasta las 14. Y después a la noche no podemos, tenemos cerrado y solo envío, de 20 a 23 horas. Es incesante, Rosa, lo que veíamos, el movimiento de los cadetes, estamos en calle Colón y Misiones, ellos van y vienen. ¿Los pedidos son por esta zona o también van a zonas alejadas? No, tenemos, pero gracias a Dios la gente se ha portado muy bien y de todos lados tenemos envío. Y a veces decimos que no porque es muy lejos. Así que los chicos están continuamente repartiendo, gracias a Dios, toda la noche. El tema precios, Rosa, mucha gente que se enoja, por supuesto, por las diferencias de precios en algunas circunstancias, en algunos lugares comerciales, supermercados. ¿Ustedes mantienen los precios de las comidas? Sí, lo hemos mantenido, pero no es porque no han aumentado las cosas, sino porque necesitamos que la clientela no, no, hasta ahora ninguno se queja de los precios porque nosotros hemos mantenido, digamos, los precios, gracias a Dios. Así que no, la verdad que tenemos una buena clientela. Y acá lo dejo a mi esposo, si quiere decir unas palabras, le podés consultar. Le queremos preguntar, finalmente, Rosa, si es tan amable, un porcentaje de venta, un 10%, están trabajando al 30%, al 20%, al 50%, al 100%, ¿cómo están trabajando? Y de lo que estamos trabajando, estamos trabajando, qué sé yo, un 30%, un 40%. Sí, más o menos un 30%.